A partir de este momento, los invitamos a unirnos en torno a la belleza, cultura, el conocimiento y la educación. Un minuto con las artes, la academia en tu radio, con Susana Benco, Humberto Ortiz, Álvaro Mata y Rafael Castillo Zapata. Por Capital 710, tu radio. Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la academia en tu radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Nelson Rojas en el control, edición y montaje, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Continuando con nuestra cita semanal, bueno, esta semana, valga la redundancia, le traemos un invitado de postín, como diría Rafael. Vamos a hablar de fotografía una vez más, también de nuestras artes predilectas, con uno de sus protagonistas, digamos, centrales, pero laterales a la vez, por la manera discreta como se expone a los medios. Lograr esta entrevista, querida audiencia, ha sido una osadía para nosotros, pero aquí lo tenemos entre nosotros, ¿no? Vamos a no adelantarnos y preguntar por nuestros profesores. ¿En qué andan? Susana, Humberto y Rafael. Bueno, muy bien, aquí ya en sintonía con el programa y, bueno, lista para comenzar. Igual yo, listo para comenzar, un gran saludo a toda la audiencia y un placer, como siempre, como toda la semana, de estar aquí. ¿Verdad, Rafa? Claro que sí, todos contentos, felices y contentos. Bueno, esta entrevista no solamente es una osadía, sino una odisea. Finalmente, Ricardo Gómez Pérez está aquí, ha vuelto a Ítaca después de pasar todas las adversidades en el viaje y, bueno, felizmente lo tenemos con nosotros. Y, bueno, aquí te, este es un fotógrafo que a mí me gusta considerar. Ya lo veremos, porque un fotógrafo padre. Así en México se saluda a la gente alabándola como padre. Este es un maestro padre, un pintor padre, una obra padre o madre. En este caso es una obra, la obra de este amigo, una obra fotográfica padre, en el sentido, ya lo vamos a ver cuando me toque intervenir y hacerlo hablar con mis trucos. Bueno, con tus dotes verbales, querido Rafa, por supuesto que le sacarás esa y más historias a nuestro invitado de hoy, Ricardo Gómez Pérez, un fotógrafo de amplísima trayectoria. Hay que decir que Ricardo estudia en el taller Cuatro Rojo en Bogotá y se entrenó en las disciplinas del grabado, la serigrafía, el diseño y la fotografía. Pero su formación propiamente dicha tendrá lugar en Europa, donde obtiene en 1980 el título de máster en artes, especialidad fotografía en el Politécnico de Manchester. Regresa ya a Venezuela en 1987, tras 12 años de ausencia, y trabaja con su socio Ricardo Jiménez en la dupla profesional Ricardo II, especializados en retratos corporativos y fotografías para revistas reconocidas. Ricardo Gómez Pérez ha presentado exposiciones individuales y colectivas en Europa y en Venezuela, y según la crítica especializada, y sin duda es así, uno de sus trabajos artísticos más notables, es Primeros Pasos, en el que realiza tomas en blanco y negro de sus hijos con una cámara diana, una cámara de plástico desechable, digamos, circundadas de áreas ligeramente desenfocadas, y bueno, creo que Rafael va a abordar algo de eso en su intervención. Bienvenido, querido Ricardo Gómez Pérez, a Un Minuto con las Artes. Hola, hola a todos, gracias por la invitación, y bueno, todo un honor ser entrevistado por cuatro personas que admiro. Bueno, nada, como yo anunciaba en mi intervención anterior sobre tu carácter de fotógrafo padre, quería jugar un poco con esa expresión, pero también refiriéndome a algo muy concreto, que es ese libro que acaba de evocar, o ese trabajo tuyo que llamaste Primeros Pasos, que, bueno, me parece una de tus apuestas más íntimas y más entrañables, y los resultados son realmente conmovedores, que es esas fotografías tomadas a tus niños, a tus hijos, cuando eran pequeños, y no solamente por el hecho de que son tus hijos, y están capturadas desde una experiencia muy involucrada, digamos, en el sujeto de la foto, y además las palabras con las que tú presentas ese pequeño portafolio son también muy hermosas, de la relación de un padre con sus hijos, pero de un padre que es fotógrafo, y el instrumento que tiene para demostrar el amor que tiene por su familia es precisamente la fotografía. Y esas fotografías son realmente hermosas, no solamente por los sujetos, las capturas en los escenarios en los que pueden estar los niños jugando, durmiendo, hay unas fotos realmente emocionantes, por ejemplo, uno de tus hijos en un carrito, que parece que está volando en la autopista, y cosas por el estilo muy enternecedoras al mismo tiempo. Pero quizás un elemento que nos podría ayudar a entrar en materia desde el punto de vista técnico, y de tus búsquedas en el arte de la fotografía, es precisamente como dijo Álvaro, que para capturar esas imágenes utilizaste una cámara de juguete, una cámara que también se utilizó para los niños, o los niños la podían utilizar, esa famosa cámara diana, que era una cámara súper barata, que es una cámara totalmente, como se dice, elemental en su composición, es una caja, prácticamente una caja con una lente. Y bueno, para que conversaras un poco por la elección del instrumento, del dispositivo fotográfico, para capturar esas imágenes de infancia, y las razones por las cuales elegiste la cámara diana, para que también le expliques un poco a los escuchas en qué consiste la cámara diana, porque yo apenas me enteré de la existencia de la cámara, ya quiero una. Pero veo que es una cámara vintage, que solamente se puede comprar por Amazon quizás, y por Mercado Libre, pero ya me interesa muchísimo el producto de esa máquina elemental o primitiva, si quieres llamarla así. ¿Por qué elegiste a Diana para fotografiar a tus hijos? Bueno, ese portafolio surge después de esos 12 años que pasé en Europa, donde puse por toda Europa e hice otros portafolios, que son, trabajé mucho fotografía de desnudo, trabajé mucho fotografía donde yo usaba flash para capturar momentos muy precisos. Y luego, antes de eso hice los Teddy Boys, que fue toda una subcultura británica del rock and roll. Y cuando, la inquietud mía de cuando nacen mis hijos, era que pasaban muchísimo tiempo cuidándolos. Y me tenía que sentar en el piso porque empezaban a caminar, por eso los llamé primeros pasos. Y un amigo, y entonces estaba muy preocupado de que no estaba haciendo fotos, estaba sentado casi todo el tiempo cuidándolos, que no se cayeran. Y eran tres, eran tres casi de la misma edad. Entonces un amigo me regaló, o me prestó una cámara Diana. La cámara Diana es una cámara que está hecha toda de plástico, el lente también es de plástico. Y el lente de plástico te produce una aberración muy interesante, que te da como una especie de sueño. Entonces de repente ver a los niños en las primeras fotos que parecían metidos en un sueño, me llevaba mucho a pensar de qué estaba sucediendo, me llevaba mucho a la imaginación. Y cuando vi las primeras fotos, pues me emocioné con la cámara y empecé a usarla. Sentado con ellos podía con una mano agarrarlo y con la otra mano tomar fotos de lo que estaba sucediendo. Muchísimas anécdotas en la playa, en la piscina. La del carro es muy divertida porque los llevé a los próceres. Estaban alquilando unos carritos como de pedales, no eran eléctricos. Y uno de ellos se agarró del volante y empezó a correr. Y yo, bueno, detrás tomándole fotos con esta cámara. Lo otro interesante de la cámara es que solamente puedes tomar 12 fotos. Es un rollo analógico, o sea, es un rollo que nada más tiene 12 imágenes. Entonces, por más que pasaban muchas cosas rápidamente, yo lo usaba muy gestualmente, esa cámara, tratando de capturarlos como pudiera. A pesar de eso, tenía que tener cuidado porque se me acababa el rollo muy rápido. No es como ahora que puedes tomar 500 fotos. Ahí eran 12 fotos y tenías que cambiar de rollo. Entonces, nada, por ahí comenzó todo un portafolio y me empecé a sentir bien nuevamente de que estaba trabajando, de que tenía un tema, porque siempre he trabajado en temas, temas específicos. Entonces, se me quitó la inquietud de estar inactivo. Claro, exactamente lo que yo había pensado. Un padre, un fotógrafo padre, en todos los sentidos de la palabra. Bueno, acabas de decir una cosa. Ya sé que mis compañeros me van a ver raro porque me estoy tomando más tiempo del que pensaban que me iba a tomar. Pero aprovecho, porque yo tenía una curiosidad también, antes de elegir entrar por el camino de ese portafolio tan bello, es pensar un poco... Bueno, cuando leí tu biografía, digamos que me emocionó mucho esa vida de los años 70 en Inglaterra. Me llamó mucho la atención qué vida pudiste llevar allá en ese momento tan importante, interesante, lleno de toda una revolución en el mundo de la cultura pop y demás. ¿Cómo fue esa vida de Ricardo Gómez Pérez en los años 70 en Inglaterra? Y acabas de hablar de una serie que tomaste específicamente. Quizás quieras hablar de ambas cosas a través de esa serie de los Teddy Boys. Un poquito sobre esa experiencia inglesa, porque tú podríamos decir que eres también un fotógrafo inglés, a pesar de que tienes entre tus referentes a Álvarez Bravo, pero seguramente, bueno, tus maestros fueron o son ingleses. Sí, bueno, decido irme a Inglaterra después de pasar por Colombia y tenía la inquietud de que lo que más me había gustado de Colombia había sido las clases de fotografía. Me voy a Inglaterra y son los años 70, me fui en el 76. Y poco a poco voy buscando una escuela y para entrar a la escuela, en la escuela me dicen, mira, tienes que preparar un portafolio para poder entrar a un Politécnico y puedas estudiar mejor. Entonces, pero tienes que buscar un tema, tienes que usar un buen portafolio. Y empiezo a buscar temas y un día me consigo en High Park, el parque central de Londres, que hay una gran fiesta de los Teddy Boys, que son rock and rolleros, que son gente que sigue a James Dean, a Elvis Presley, y que se visten de una manera muy particular, ¿no? Y tienen sus copetes, tú sabes, bien engrasados, bien levantados. Y esto descubrí que eran gente muy amigable. Me acerqué a ellos y les preguntaba si podía tomar fotos y me permitían hacer fotos. Entonces me empecé a relacionar muchísimo con ellos y fue tanto que preparé el portafolio, con ese portafolio de las primeras fotos que hice de ellos, logré entrar al Politécnico, al London College of Printing. De ahí continué. Continué durante los tres años que pasé en el Politécnico, continué haciendo lo mismo, porque estaba obsesionado con ellos. O sea, además ellos me daban una respuesta muy sabrosa. O sea, yo salía todas las noches con ellos a los bares y ellos siempre me decían, tú tomas las fotos, así que nosotros pagamos la cerveza. Y yo les decía, pero es que yo no voy a tomar, no importa, tienes que tomar esta cerveza. Y entonces siempre me tenían la cerveza lista ahí y yo seguía haciendo fotos de ellos bailando, ellos besándose, ellos, toda su atmósfera. Entonces durante esos tres años hice un portafolio enorme y con eso me gradué. Cuando hago la presentación final, presento ese portafolio. Hay una anécdota muy divertida de ese momento de estudio, que era que yo estaba tan obsesionado con mi... manera de lo que quería hacer, que casi no iba a las clases de historia, casi no iba a ver a los profesores, sino siempre estaba metido en el laboratorio revelando, revelando, preparando las copias. Entonces cuando me graduó, los profesores me dicen, te deberíamos dar cero, mata cero, por nunca haber estado presente y atendernos a nosotros. Pero el portafolio es tan bueno que nada, estás aprobado. Entonces hubo un poco ahí de tensión con ellos en la revisión de ese último momento. Pero bueno, continué con los Teddy Boys, los empecé a exponer por toda Europa, me empezaron a llamar de las revistas, logré publicarlos. Y bueno, luego, luego, paralelo a eso, como era muy, ya, la cuestión de ir a los bares muy seguido, ya me tenía un poco cansado, busqué otro tema. Y como usaba siempre Flash para tomarle a los Teddy Boys, pues también empecé a usar Flash en mis fotografías diarias. y empecé a hacer otro tipo de fotografía más gestual, más personal, de situaciones en la calle. Y eso después, esa misma técnica, la usé para, la usé para producir unos desnudos y luego los desnudos fueron expuestos por toda Europa también. Y por ahí. Qué maravilla. No solamente es un fotógrafo padre, sino un fotógrafo afortunado. Pero claro, yo no me puedo agarrar el programa para mí, tengo que dejarle a mis queridos colegas que, bueno, que digan lo que tienen que decir. Pero, quedan muchas cosas por conversar, por mi parte. Bueno, hay que hacer varios programas. Sí. Claro. Sí. Bueno, puedo pasar, discúlpeme que interrumpa, es que es porque se me vino la idea y quería, quería preguntarte, si ya directamente, este, tu fotografía, supongo, y además por lo que estás contando, que pasó con, con toda esa serie, o todo ese trabajo con los Teddy Boys, la manera tuya de acercarse con esa, con esa obsesión, digamos, a la, a la, a la, a la fotografía o al filmar. O el rock and roll. O el rock and roll. Exactamente. Este, hay, hay algo, la pregunta es muy sencilla, hay algo muy particular en tu fotografía, que, bueno, en las cosas que yo he visto, no las he visto todas, pero en las cosas que yo he visto, tú tienes una manera muy particular de encuadrar, eh, la fotografía de un trabajo, lo que me sorprende es eso, que agarras cosas como, como inmediatas, como la inmediatez del momento, en la misma fotografía de la serista, de los niños, a veces los encuadres no son los típicos encuadres, los niños con la cabecita bien bonita y las son viendo, si son los cuerpos de ellos y las sombras detrás, hay un, como, como un juego, un juego en el encuadre, que a mí me da, es porque uso la cámara, uso la cámara como, como muy gestual, como una extensión, o sea, como una extensión de mi brazo, a veces veo por el, por el visor, y a veces no veo, a veces disparo sin ver, disparo, ok, esa es la pregunta, por ahí que hay veces, ¿cómo, cómo decides esos encuadres? porque da la impresión que fotografiaras como detallitos de las cosas que uno ve, entonces, desde que estoy viendo tus fotografías veo detallitos en todas partes, detallitos a ser fotografiados, me pasa un poco como eso, porque es como detalles de todo, detalles, 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 independientemente de, de que toque o no la realidad, hay algo ahí como, es así, pasión, estás diciendo, estás diciendo exactamente como, como yo veo, como yo veo el mundo, yo, yo, yo veo el mundo en fracciones de segundo, y lo, y trato de capturar, yo decía en algún momento, que yo, yo, yo podía decir lo contrario de lo que dice Cartier-Bresson, Cartier-Bresson dice, este, el momento decisivo, y yo decía, en ese momento que trabajaba en la calle tan rápidamente, que yo, yo usaba lo contrario, que yo, para mí era el momento indeciso, de, de capturar algo, en fracciones de segundo, y que cuando caminaba por la calle, lo que veía era detalles, como tú dices, detalles por aquí, por allá, siempre estoy viendo detalles, más que la figura completa de la persona, y entonces, las capturó, las capturó, la única manera de hacerlo, es capturarlo rápidamente, sin, sin estar viendo por el visor, porque si, si ves mucho por el visor, pierdes ese detalle, las composiciones, porque de repente también hay con unas composiciones, y cómo agarra esta composición, este detalle, porque se ve como compuesta la foto, son puras casualidades, puras, puras, casi una cuestión psíquica, de lo que veo, y lo que trato de capturar, a veces se da, a veces no se da, pero era interesante, que en el momento, que usábamos rollo, tú no sabías, qué iba a pasar, hasta que revelaras el rollo, ahora es interesante, que ya, que ya la, el teléfono, o la cámara que use, ya lo estás viendo en la pantalla, entonces, este, puedes repetirlo, o puedes tratar de, lograr un, un poquito más, pero siempre, todo casual, todo mi, todo mi trabajo es totalmente gestual, pero, pero, no es casual tu posición, ante, ante esa, ante esa actitud, o, esa si la has meditado, tu posición ante eso, pregunto. Claro, trato de, trato de ponerme, en un momento, a veces, anterior a lo que va a suceder, para capturar ese momento, o sea, viene alguien caminando en la playa, creo que viste las fotos de la playa, este, viene, viene alguien caminando hacia mí en la playa, pero ya yo estoy listo, cuando pase frente a mí, poderlo capturar, entonces, eso, es cuestión de, de, bueno, es cuestión de muchos años, de, de experiencia, y el ojo del fotógrafo, es lo que va a suceder, más o menos, lo, lo predis, lo, me predispongo, estoy listo para, algo que va a pasar. porque es una posición, muy, muy consciente, de tu relación, con lo que vas a, con, con el arte, con el trabajo, de tu relación, con, con el trabajo fotográfico, ¿no? Y luego, luego también, este, ¿cómo se llama? este, logró también, saber en qué momento, me hace clic, hay un momento que me hace clic, y digo, ah, lo logré, pero, pero, con la fotografía digital, con la fotografía de rollo, anteriormente, era magia, aparecían en el laboratorio, cuando estaba revelando, pero, era magia, pero, de un contacto, de, de doscientas, trescientas fotos, en contacto, había una, que había logrado capturar, ahora es otra cosa, no sé, se perdió la magia, pero hay otras cosas, que son chéveres. Vamos a darle una apuntada, a eso, a regreso, sí, que se ganó, que se perdió, es interesantísimo, y, bueno, ya que estábamos hablando, un poco de rock, en aquella Inglaterra, de los setenta, vámonos a escuchar, Simpatía por el Diablo, con los Rolling Stones, a continuación, Compromisos Comerciales, del emisor, y ya regresamos, con Ricardo Gómez Pérez. ¡Suscríbete! 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 Bye bye baby. ¡Grity to meet you! ¡Honkin, yes my Lord and my You! Por lo que me puse en ti es solo la naturaleza de mi vida Justo como cada copo es un crimen Y todos los sinos sonidos A las desastres que se callan Usable porque I'm in need of some restraint Grim, you meet me, have some courtesy Has some sympathy and some days For all your well-learned politics Oh, I lay your soul away Yeah Pleased to meet you On your guess my name Ah, yeah First wife and the person in you Is just the nature of my grave Ah, yeah Get down with it Woo Yeah All right Woo-hoo Woo-hoo All right Woo-hoo-hoo All right 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 Woo-hoo 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 Oh, yeah Woo-hoo Oh, yeah Woo-hoo-hoo Oh, yeah Woo-hoo-hoo Oh, yeah Oh, yeah ahhh all right all right whoo 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 oh yeah 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 ah yeah whoo whoo all right all right ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces siempre hay ese juego de luz, composición y el ojo del fotógrafo a través de los años. Luego, cuando ya aparece el iPhone, para mí eso fue la revelación. Bueno, porque estando en el London College of Printing, yo era una hormiga del laboratorio. Yo llegaba a las seis de la mañana antes que abrieran el colegio y esperaba para tomar la mejor ampliadora y poder trabajar. Y allí en el laboratorio empecé a manipular con químicos para cambiar los colores, para cambiar la tonalidad de las imágenes, para que parecieran a veces grabados y a veces todo sepia o verde. Probé todos los colores y todos los químicos posibles y bueno, casi que me podía dar una dermatitis porque vivía con las manos metidas ahí día tras día. Pero cuando ya aparece el iPhone, para mí la gran revelación fue el iPhone nuevamente porque ya no necesito los químicos. Ya todo eso lo logro con los filtros que traía el iPhone o que puedes lograr con el iPhone. Entonces, bueno, te quitas toda esa carga de estar metido en un laboratorio y estás a la luz del día, ¿no? Es fabuloso. Y empecé a probar todos los filtros y solo me quedé con uno, que es el que utilizamos para la exposición en Beatriz Hill. Ese filtro fue el que me sentí que era el propio para usar en toda esa serie de fotografías con la botánica, con los objetos. Y me dediqué, como siempre, a un solo portafolio, a prepararlo, prepararlo, a lograr por lo menos 100 fotos o más que tuve y luego escoger. Me senté con Ruti a escoger. Revisamos como 3.000 fotos de que había hecho con el iPhone, desde el primer iPhone que salió hasta como el tercero o cuarto. Y bueno, esa cuestión entre grabado, pintura, viene por eso, porque estudié mucho con artistas que hacían grabado, hacían pintura, hacíamos varias técnicas. Y yo quería ser dibujante y era muy mal dibujante. Entonces, la cámara y estos filtros me dieron una facilidad extraordinaria. Oye, pero me encanta que hayas hecho toda esa relación, porque en verdad tenía también eso, tu formación en artes plásticas, en grabado, y tu acercamiento, obviamente, tu acercamiento con el diseño. En fin, tú tienes cultura visual y técnica de varios frentes. No, y a mí lo que me deja más impresionado recientemente es que he ido usando, he ido acomodando un círculo con mi fotografía. Sin darme cuenta, empecé a usar las influencias que tenía en el subconsciente. Empecé a utilizar cosas de fotógrafos que había revisado, porque también era un ratón de biblioteca de fotografía. Yo pasaba mucho tiempo revisando libros y analizando cómo trabajaba cada fotógrafo en los libros. Entonces, todas esas influencias salieron a luz con estos trabajos recientes y quizás con... O sea, por ejemplo, yo cuando comencé en Bogotá con una cámara cuadrada, pensé que no iba a usar y luego vi una Nikon en Londres. Dije, bueno, ya no voy a usar más nunca el cuadrado, porque el rectángulo es fabuloso. Y poco a poco he ido regresando al cuadrado, gracias al teléfono, gracias a la cámara Hassel, la que también era cuadrada. Y bueno, por ahí me he ido expresando más dentro de un cuadrado y aprendiendo a componer dentro de ese cuadrado. Total que son muchas cosas. Bueno, son muchos años también. Bueno, y hablando de muchos años, vamos a echarle un vistazo a la fotografía comercial de Ricardo Gómez Pérez. Vamos a decir eso de comercial muy entre comillas. Y es que, bueno, como mencionamos al principio, desde la década de los ochenta, nuestro invitado ha desarrollado la fotografía comercial en asociación con Ricardo Jiménez, a través de ese famoso dúo Ricardo. Ricardo II. Y bueno, según leemos en Instagram y el Instagram de Ricardo II se describen como una dupla de fotógrafos profesionales que hacen fotografía de retratos, moda, arquitectura, reproducción de arte, editorial, corporativa, industrial. Hasta allí. Hablemos entonces de Ricardo II, cómo surge esta alianza. Cual consideras que son los trabajos más importantes que han hecho. que bueno que hay que decirlo se alejan de lo comercial y se acercan más a lo artístico y por último bueno como hacen para no pisarse la manguera entre ustedes para respetar los límites del trabajo de cada uno bueno como te contaba en el intermedio Ricardo Jiménez y yo siempre decimos que no hay un fotógrafo cuando nos preguntan cuál de los dos es el fotógrafo decimos no hay fotógrafo somos dos asistentes yo lo asisto a él y él me asiste a mí entonces cualquiera de los dos puede tomar la foto y bueno solamente el que nos haya visto tomando fotos sabrá quién tomó aquella foto de fulanito, de sultanito pero no hay un orden de quién va a tomar la foto a veces yo agarro la cámara y él y él ve cómo se llama él me pone la iluminación correcta y sale una foto extraordinaria y a veces al revés pero todo depende de la de la atmósfera que hay porque yo puedo llegar a donde Rafael y Rafael no me cae bien entonces yo le paso la cámara a Jiménez y Jiménez toma la foto porque bueno porque tiene que haber un cierto una cierta relación con el fotografiado y entonces siempre nos dividimos así eso surgió eso surgió maravilloso porque Ricardo llegó a Londres y me buscó yo lo rechazaba no le atendía el teléfono este gracias a Dios finalmente le atendí el teléfono y nos hicimos muy amigos y y y luego él regresó él se graduó ya en en el en el en el Politécnico de Bormons regresó antes que yo para Venezuela y cuando yo regresé a Venezuela lo busqué y nos nos juntamos y un día dijimos bueno pero por qué no trabajamos juntos si venimos de la misma influencia nosotros eh toda esa fotografía que ustedes puedan quizás ver todavía de de Ricardo viene de la influencia con Brian Griffin un fotógrafo inglés extraordinario que hace muchísimos retratos los dos fuimos asistentes de él al terminar el Politécnico y él nos enseñó a improvisar entonces esa improvisación nos sirvió muchísimo cuando comenzamos a trabajar juntos aquí porque teníamos que llegar a casa de alguien como me mandan a casa de Susana no la conozco no nunca sabemos de qué va o sea qué tipo de negocio hace Susana sino que llegamos a su casa y en cuestión de segundos tenemos que tenemos que improvisar una foto buena entonces escogemos rápidamente una esquina de la casa o alguna algún objeto que nos que nos atrae inventamos la luz ponemos una luz en muchas la mayoría muy dramática muy muy de muy de cine también teníamos mucha influencia del cine teníamos mucha influencia pero esa facilidad de improvisación nos la enseñó ese fotógrafo Brian Griffin que si lo buscan es uno de los maestros del retrato este comenzamos a trabajar en la revista gerente que nos exigía el director nos exigía que bueno nos mandaba repetir la foto cuando no quedaba bien este Pedro Tinoco del banco latino este no quedó bien tienen que repetirla y entonces teníamos que volver y hacer una foto mejor que la anterior y que y eso ese reto cada vez gracias al editor que nos pedía se llama Luis Rodán él nos exigía tanto que cada vez íbamos mejorando las fotos cada vez más 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 y bueno y pasamos como 10 años haciendo fotografía de todo el de todo el valle de Caracas de todo el poder industrial todos los todos los presidentes de banco todos los presidentes de compañía luego eso se desarrolló cuando empezó todo a caer que ya no se querían fotografiar porque tenían miedo porque tenían entonces cuando empezamos a llegar a las oficinas y no se querían fotografiar nos dimos cuenta que esto se estaba acabando se nos estaba acabando el trabajo y bueno buscamos otras maneras empezamos a buscar fotos de moda fotos en revista como Sean Drive a fotografiar personalidades ¿Y en qué anda Ricardo Gómez ahorita su trabajo sus proyectos personales? Bueno la pandemia fue muy dura no encontraba que fotografiar dentro de mi casa y también hay un momento que me marcó muchísimo que es que cuando estaba cuando comencé con el iPhone hubo un momento que me atracaron entonces le agarré muchísimo miedo en la calle volver a volver a la calle me daba mucho mucho miedo este entonces empecé a hacer cosas más íntimas como la la botánica y todas esas cosas luego recientemente este hice una pequeña exposición una participé en una colectiva que me invitó Ruth Auerbach para la Galería Beatriz Hill y una de las imágenes que se llama Alfabeto Primitivo este un coleccionista la compró y se emocionó muchísimo y me dijo que quería hablar conmigo y nos encontramos en la galería él se llevó la foto ah bueno él también me hizo un pequeño reto me dijo las fotos están chéveres pero yo las quiero ver en gran formato y la que yo quiero comprar la quiero por lo menos de un metro por un metro y eso me abrió a otro mundo que no había pensado de hacer grandes formatos y entonces empecé a trabajar empecé a trabajar en ese en ese momento estaba en una idea de hacer fotografía abstracta fotografía de detalles fotografías de arquitectura muy abstractas y al verlas en gran formato se me abrió la mente para continuar por ahí y este este coleccionista me dijo sigue si lo cuando estés listo este yo financio esa esa exposición porque yo quiero ver todas esas imágenes en gran formato esas abstracciones que estás haciendo entonces continué haciendo las abstracciones me dediqué más lleno a eso y en el interín este yo siempre estoy trabajando en dos proyectos al mismo tiempo entonces en el me fui a Margarita y en Margarita empecé a ver la playa y la empecé a ver que había uno que los los buhoneros son este una constante que te invade el espacio pues siempre estás tranquilo tomándote una cerveza y aparece un buhonero a acosarte entonces pensé lo mismo que pensé con los chamos dije oye ¿por qué no utilizo estos momentos que los tipos me están acosando con la venda y empiezo a tomarles fotos y empezaron a salir unas fotos que me gustan mucho que son esos buhoneros de la playa y bueno cada vez que voy a la playa trato de continuar esa serie de imágenes total que esos dos portafolios van en camino mira mira Ricardo pero quería decir que para mí lo más importante es hacer portafolios se lo digo a los estudiantes estuve en un visionario estuve haciendo un visionario en la sala Mendoza donde vi muchos muchos vi unos 30 portafolios de jóvenes fotógrafos y lo primero que yo les decía era que eso tienes que continuar por aquí no puedes no puedes parar o sea si vas a hacer fotos de arquitectura tienen que ser por lo menos 100 fotos de arquitectura no 10 fotos de arquitectura eso no sirve o sea tienes que producir un buen portafolio de un solo tema y yo siempre he trabajado de esa manera una pregunta así de curiosidad nada más Ricardo el color no te interesa nunca el color es pura curiosidad no me hace falta tampoco a mí pero no siempre no siempre he estado más cerca de blanco y negro y el color lo lo no no veo en color porque me parece muy estético es una hay mucho esteticismo en el color el color cuando cuando fotografías algo en color ya pasa a ser una cosa ay qué bello ay qué bonito y eso eso me choca horrible en cambio con el blanco y negro es más expresivo hay más misterio este la iluminación es más marcada como entonces he usa con el teléfono he logrado algunas fotos a color que me gustan pero pero muy contada veo el mundo blanco y negro con los iphone el color sale muy bien la verdad es con las nuevas cámaras uno dice dios mío pero como manejan estas cámaras los colores yo me quedo como impresionado la pregunta era por ahí recientemente hablé con Paolo Gasparini y él dice que el teléfono maquilla la foto maquilla el color o sea todo sale bonito entonces esa bueno no 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 es para no es para bueno no es para mí iba a decir que no es tu tu elemento expresivo continuo con mi pregunta pero últimamente he tratado de meter alguna en esa en esa colectiva que hice en Beatriz Hill con Ruth Auerbach puse alguna foto a color porque funcionaba bien a color primera vez si pone una cosa como un color tenue pero si lo usa yo yo vi como una uso uso siempre es el sepia el sepia exacto una cosa muy sepia muy suave un color muy lavado un color muy lavado muy lavado si bueno muchachos vamos a despedir a nuestro invitado de hoy Ricardo Gómez Pérez querido Ricardo gracias por acompañarnos gracias gracias ha sido un placer gracias ¡Gracias!